¡Hola chiquillas! ¿Cómo están? Bienvenidas a mi canal Atipical. Mi nombre es Duan para las que no me conocen y son nuevas en el canal. Bienvenidas, espero que les guste este nuevo video en donde como ustedes pueden ver por el título vamos a hacer tres tendencias de maquillaje que están muy muy populares en estos momentos y que ya sean que han visto por Instagram, por Pinterest, por diferentes redes sociales o diferentes páginas. Así que si ustedes quieren ver cuáles han sido las tres tendencias que escogí para este primer video no se lo pierdan porque vamos a comenzar. Cualquier cosa yo lo que quiero hacer en esta ocasión es hacer una calificación del 1 al 5 vamos a hacerlo con corazoncitos para que sea así como más cursi, más cosi como diría. La primera calificación va a ser de lo más fácil a lo más difícil, entonces 1 para más fácil, 5 para lo más difícil y la segunda va a ser si me gustó realmente ya luego de aplicada en mí o no. Entonces sin más por el momento vamos a comenzar con el video. Bueno chiquillas, como ven ya estoy lista para el reto número 1 que va a ser el que ustedes van a ver en pantalla. Este look a mí me fascinó desde que yo lo estaba viendo en Instagram pero yo no sabía de que la originadora se llamaba Marisa Melhorn Espero que lo estés diciendo muy bien. Estaba viendo el tutorial de ella y luego de subir el de Nikkie Tutorials Entonces voy a utilizar esta paleta, es la de Anastasia Beverly Hills y voy a utilizar esta porque siento que los colores van como muy acorde a... Lo digo como si de verdad me fuera a salir, ¿verdad? Voy a utilizar esta brochita para difuminar y voy a agregar primero un color súper así a salvo, ¿verdad? No creo que lo voy a joder todo el look por el color Va a ser... ¿Cuál va a ser? Este, Rose Sienna Ahora lo divertido de este look en especial es de que utilizan colores súper fuertes, súper lindos Entonces voy a... ¡Ay Dios! Voy a utilizar este color que está aquí que se llama Love Letter Que está aquí Y nada más voy a terminar de difuminar con Rose Sienna que fue el primer color que utilizamos Bueno, entonces, ahora sí, ya que apliqué las sombras Vamos a comenzar con la parte difícil Yo vi que Marisa lo que utilizó fue un delineador O mejor dicho, un pincel en forma de ángulo Un pincel como este Como este es Y voy a complementarlo con uno chiquitito, chiquitito Estos son de City Color Lo que yo vi que ella hizo fue poner algún tipo de corrector Ella utilizó el de MAC Este es el Pink Pot Pink Pot, no es Pink Pot Ahí es Este es el Pro Longwear Paint Pot Pink Pot, no hay que ver Este es Lay'n Low No tengo el color exacto de ella Pero siento que igual este nos va a servir Porque no tengo... O sea, sinceramente ya el corrector ya se me estaba como acabando Ya estaba diciendo chau chau, ¿verdad? Entonces lo que hay que hacer es coger un poquitito del corrector Y comenzar a dibujar la coronita Entonces la parte más importante, ¿verdad? Y que si me equivoco Adiós todo Te vamos a ver Entonces yo lo que... Ay, mira, aquí lo pasé Entonces yo lo que voy a hacer es ver directo hacia el espejo Y ver hasta dónde yo quiero que estén las puntitas de la coronita Y luego de eso yo comienzo a dibujar Entonces deséenme suerte Deséenme suerte Se ve raro No sé Ay, Dios Y ahora lo que voy a hacer es aplicar Voy a aplicar una sombra en crema Esta es la de Jordana No sé si se acuerdan Hace mucho tiempo había llegado a uno cosmético Este es en el color número 2 No a wink pink Entonces sería este Este es el resultado final del experimento o el reto que hicimos Número 1 Para mí en cuestión de dificultad Siento que sería como un 4 Realmente es difícil Y más como con la brochita Al final veo que la brochita que yo les había enseñado Realmente fue esta pequeñita Que realmente me ayudó muchísimo mejor Tal vez es porque es como circular Pero como más puntiagudita En cuestión de que si me gustó o no me gustó Obviamente un 5 Me encantó Entonces vamos con el reto número 2 Y este ha sido el de hacernos pequitas Yo he visto esa como tendencia un montón Y la verdad Y la verdad a mí me encantó Entonces tengo estos dos productos Que yo creo que me van a funcionar para hacerme pequitas Entonces voy a utilizar este lápiz café Que es mi favorito Este es de Covergirl Este es de True Naked Y voy a utilizar el color expreso Entonces se lo voy a enseñar bien ¿Verdad? Entonces es así ¿Lo ven? Yo no sé Es como viene en una presentación muy diferente Es de la marca Princesa Dice que es como una base Pero yo lo utilizo como contorno Y es que la brochita es súper delgadita Voy a probar un lado con el lápiz A ver qué tal A ver si no me embarco ahora Entonces lo que yo vi más o menos Es de que lo ponen como desde la nariz Y un poquitito acá en las mejillas ¿Qué les parece? Yo creo que lo voy a dejar así No sé, no sé qué les parece al final Este sería el resultado final No sé si lo estaré haciendo bien Pero qué les parece Me gusta que de esta parte Se ven como más naturales Pero creo que de este lado Creo que Creo que me emocioné Y creo que lo hice muy fuerte La verdad yo siento que En cuestión del rating O en cuestión de la calificación Creo que le daría una estrella Como dificultad Es sumamente sencillo Aunque tal vez No me queda lo mejor Pero siento que igual Como con el lápiz Uno lo puede mover O lo puede difuminar Un poquitito Para que no se vea Como tan raro O como tan fuerte En cuestión de que si me gusta O no Sorpresivamente Me encanta Porque cuando yo vi esta tendencia Yo dije Ay está lindo ¿Verdad? Pero no me llamó tanto la atención Como el de los ojos Pero aún así La verdad no sé Ya viéndome La verdad se ve muy bonito Como que le da uno Como un aspecto muy diferente Para el último reto Vamos a hacer Los labios en glitter Entonces espero que me salga Y que no me coma un montón De glitter Verdad En el transcurso Del proceso De todo ¿Verdad? Voy a utilizar este labial Que la verdad No estoy nada contenta De utilizar Es de Jordana Este es el Sweet Marsala Es el número 8 Ustedes ven Que oscuro que es A mi me encanta Me fascina el color Pero es horrible Horrible aplicarse Este labial En los labios Valga la redundancia ¿Verdad? Entonces vamos a intentar Así que Vamos a Someternos al sacrificio Entonces voy a Aplicarme primero En la miel Désenme mucha suerte Que no me duele mucho Cuando me lo quite Ya quedó Súper oscuro el color Voy a esperar Que se seque un momentito Para seguir entonces Con el glitter Bueno entonces Ya que seco Los labios Como pueden ver Bastante oscuros Vamos a comenzar Entonces con el glitter Y estaba pensando Porque yo vi Una foto súper Súper linda En donde utilizan glitter Dorado Entonces yo quiero Utilizar también Glitter dorado Este glitter Cobre Súper linda Es de la marca Mycap Beauty Ahí está Es que A veces se hace Un reguero Luego cuando no lo abre Y lo que voy a hacer Es que estaba pensando Si debería utilizar Como un tipo de gloss O tal vez El primer De glitter De NYX Voy a utilizar Primero el primer A ver que tal Entonces Vamos a utilizar Vamos a ver Que brochita Voy a joder Que voy a utilizar Este Voy a aplicarlo Yo quiero poner El glitter Como acá Y que luego Se vaya como Degradando Súper lindo Bueno espero Que me quede bonito Ahora Vamos a ver Otra vez Chiquillas Deséenme suerte Porque yo No he visto Como se aplica Eso Entonces no sé Como va a quedar Entonces desde acá Oh que miedo Ok Déjenme contarles Que me pareció Siento que en cuestión De dificultad Yo le daría Un Dos Dos corazoncitos ¿Por qué? Porque yo siento De que hay que tener Mucho cuidado Con el glitter De que no se nos caiga En otro lado Porque más que son La vial oscuro Si se nos caiga En otro lado Siento que ya no darían El mismo efecto En cuestión De cómo se ve Y si me gusta o no Yo le daría Un cinco Porque me fascina Pero no para salir O sea Definitivamente No O sea Yo creo que Ni para una fiesta Sería más como Para un tipo Como una fiesta Como una fiesta Como para tipo Una sesión de fotos O algo así Creo que se vería Hermoso Y Traten de conseguir Un labial Que sea súper opaco Y que no sea Nada así como Nada parchoso Porque no sé Si ustedes lo notan De acá Aún así se ve Bastante parchoso Pero es que si le Pongo más labial Uy no Ustedes no saben El dolor Porque ya que está seco Le pongo más labial Y más labial Se ve súper feo Entonces Traten de buscar Un labial oscuro Que les quede Súper lindo Espero que se suscriban A mi canal A Típica Y las veo entonces En el siguiente video Espero que Lo esperen muy pronto Y nos vemos muy pronto Chiquillos Chao Chau 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 Chau